¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Claro que sí! Ahí viene el pollo, ahí viene el pollo A ver, vengan a su boleto de ganador Bueno, me gustaría ver el boleto ganador Policial, Mariana, que se mueva la de la Agencia Nacional, representadores ¡El 95! Ponme el boleto, ponme el número 95 A ver, 95 Pácero, ¿no es el 95? ¡No vayan, pero no! A ver, aquí tenemos la otra pequeña ganadora A ver, compañera, ¿cuál es tu nombre? Dulce Dulce ¿Cantito, verdad? No ¿Cantito? ¿Cantito? A ver, compañera, ¿cuánto es que no se pasa con él? Ella me lo regaló ¿Qué? Es que si yo me lo comente Y uno le está agitando y dice ¡Qué chiquito! Pero uno con quién se va a ocupar a su casa como de... ¡Mira que lo regaló! ¡Vamos! ¡Valeria! ¡Valeria! Sí, perdón De hecho, eso es cierto, ¿no? A partir de aquí y acá es gracias a todas las actividades más profesionales que estamos en un video con los especiales que es un poquito listo para ti y la compañera Por fin de aquí hoy también les habíamos pensado hacer un paquete un equipo de transporte para los especialistas como lo que les fue así que en vez de eso vamos a cargar el activo y el activo del activo de los activos que se conviven en él son muchos pasitos bastante locos A ver, ¿qué más puede decir? 500 cochechereques entraban antes al visto de las convenciones ¡Sí! A ver, ¿quién no quiere tener mi muerte? No, ¿quién no quiere? ¿Y quién sí? A ver Muy importante mencionar unos vehículos los cuales que van a poder hacer ese tope es muy importante que los muevan porque ya está siendo traficado espantoso Hola, tú eres la ganadora, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Me pueden decir tu premio? 500 cochechereques este año ya, a tarde que vamos a dar un trascazo de un año nos quedamos un año